Muy bien, bendito sea Dios, con mucho trabajo, con muchas ganas, muy bien, me está pintando muy bien este 23. ¿Continúa con su gira? Fíjate que no, ahorita estoy aquí en México esperando porque estoy haciendo un proyecto muy bonito y terminando mi proyecto otra vez de pasar el perro a la gira. ¿De qué trata el proyecto? Adelante nos algo. No puedo. ¿Será acaso su biografía? No puedo. Ok. Oiga, ahorita nos platicaba al lado de la señora Michelle Viet, lo bonito que era tener este recuerdo hermoso de su esposo. Lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido mi esposo. Y mira que mi carrera es bonita, pero nada que ver cuando uno en la vida es sentimental, estando bien, estando contento, lo que me hace es fácil. Y más teniendo el apoyo tan maravilloso que me dio en tantos años. Era un único. Y ahora, bueno, me costaba un poquito más trabajo porque lo estoy llevando mi proyecto de vida sola, pero estoy bien. Oye, platicaba algo también muy bonito, ¿no está cerrada al amor? No, 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 definitivamente. Siempre he sido muy cariñosa, muy apapachadora. Y si me llega un viejito soltero, por supuesto, ¿eh? Claro. Soltero, decente, buen tipo y con buena posición económica, ya la hice. Oiga, pero también es importante algo, ¿no? ¿Qué? El sentido del humor. Muchísimo, muchísimo. Si en una vida no hay sentido del humor, ya no cabe nada, ni tanto cariño, ni tanto amor, ni tanto apacho. El sentido del humor es sumamente importante. Muy bien. Entonces, ¿sí podremos ver a la chilindrina este año? A lo mejor más adelante. Posiblemente más adelantito. Vamos a estar pendientes. Gracias por platicar con nosotros. Gracias a ti. Hasta pronto.